Capítulo 19 La consecución de la paz Epígrafe 4 Los obstáculos a la paz D El cuarto obstáculo El temor a Dios ¿Qué verías si no tuvieses miedo de la muerte? ¿Qué sentirías y pensarías si la muerte no te atrajese? Simplemente recordarías a tu padre Recordarías al creador de la vida la fuente de todo lo que vive al padre del universo y del universo de los universos así como de todo lo que se encuentra más allá de ellos y conforme esta memoria surja en tu mente la paz tendrá también que superar el obstáculo final tras el cual se consuma la salvación y al Hijo de Dios se le retribuye completamente la cordura pues ahí acaba tu mundo El cuarto obstáculo a superar pende como un denso velo ante la faz de Cristo No obstante a medida que su faz se revela tras él radiante de júbilo porque él mora en el amor de su padre la paz descorrerá suavemente el velo y se apresurará a encontrarse con él y a unirse finalmente a él Pues este velo oscuro que hace que la faz de Cristo se asemeje a la de un leproso y que los radiantes rayos del amor de su padre que iluminan su rostro con gloria parezcan chorros de sangre se desvanecerá ante la deslumbrante luz que se encuentra más allá de él una vez que el miedo a la muerte haya desaparecido Este velo que la creencia en la muerte mantiene intacto y que su atracción protege es el más tenebroso de todos La dedicación a la muerte y a su soberanía no es más que el velo solemne La promesa que en secreto le hiciste al ego de jamás descorrer ese velo de no acercarte a él y de ni siquiera sospechar que está ahí Este es el acuerdo secreto al que llegaste con el ego para mantener eternamente en el olvido lo que se encuentra más allá del velo He aquí tu promesa de jamás permitir que la unión te haga abandonar la separación La profunda amnesia en la que el recuerdo de Dios parece estar totalmente olvidado La brecha entre tu ser y tú El temor a Dios El último paso de tu disociación Observa como la creencia en la muerte parece salvarte Pues si esta desapareciese ¿A qué le podrías temer? Si no a la vida La atracción de la muerte es lo que hace que la vida parezca ser algo feo cruel y tiránico Tu miedo a la muerte no es mayor que el que le tienes al ego Ambos son los amigos que tú has elegido ya que en tu secreta alianza con ellos has acordado no permitir que jamás se revoque el temor a Dios de modo que pudieses contemplar la faz de Cristo y unirte a Él en su Padre Cada obstáculo que la paz parece superar se salva de la misma manera El miedo que lo originó cede ante el amor que se encuentra detrás y así desaparece el miedo Y lo mismo ocurre con este último obstáculo El deseo de deshacerte de la paz y de ahuyentar el Espíritu Santo se desvanece en presencia del sereno reconocimiento de que amas a Dios La exaltación del cuerpo se abandona en favor del Espíritu al que amas como jamás podrías haber amado al cuerpo y la atracción del amor te desaparece para siempre a medida que la atracción del amor despierta en ti y te llama Desde más allá de cada uno de los obstáculos que te impiden amar el amor mismo has llamado y cada uno de ellos ha sido superado mediante el poder de atracción que ejerce lo que se encuentra tras ellos El hecho de que deseases el miedo era lo que hacía que pareciesen insuperables Más cuando oíste la voz del amor tras ellos contestaste y ellos desaparecieron y ahora te encuentras aterrorizantes lo que juraste no volver a mirar nunca más bajas la vista al recordar la promesa que le hiciste a tus amigos la belleza del pecado la sutil atracción de la culpabilidad la santa imagen encerrada de la muerte y el temor de la venganza del ego a quien le juraste con sangre que no lo abandonarías se alzan todos y te ruegan que no levantes la mirada pues te das cuenta de que si miras ahí y permitas que el velo se descorra ellos desaparecerán para siempre todos tus amigos tus protectores y tu hogar se desvanecerían no recordarías nada de lo que ahora recuerdas te parece que el mundo te abandonaría por completo solo con que alzases la mirada sin embargo lo único que ocurriría es que serías tú quien los abandonaría para siempre en esto consiste el restablecimiento de tu voluntad mira con los ojos bien abiertos a eso que juraste no mirar y nunca más creerás que estás a merced de cosas que se encuentran más allá de ti de fuerzas que no puedes controlar o de pensamientos que te asaltan en contra de tu voluntad tu voluntad es mirar ahí ningún deseo desquiciado ningún impulso trivial de volverte a olvidar ninguna punzada de miedo ni el frío sudor de lo que aparenta ser la muerte pueden oponerse a tu voluntad pues lo que te atrae desde detrás del velo es algo que se encuentra en lo más recóndito de tu ser algo de lo que no estás separado y con lo que eres completamente uno